también es contarte este caso de este chico mientras tanto suscríbete al canal comparte mi vídeo y realmente escucha lo que le pasó a este chico este chico pues fue emigró pues a otro país a nueva york de salió de rd buscando el mejor sueño como muchas personas cuando sale de su país y lo más lejos que él tenía que iba a perder pues subir en ya ustedes saben en en el viaje yendo pues a los eeuu resulta que el chico se encontraba con buena salud él no tenía ni su salud estaba bien según los familiares de él y resulta no se saben si él se tomó una bebida o qué fue el punto es que tampoco en su cuerpo no presentaba golpe no presentaba nada que podían decir le hicieron algo pero el chico perdió la vida asimismo como ustedes saben que hay muchas personas que han salido de rd y de otro país buscando y tratando de una mejor vida tener de una buena una mejor vida pero lo más lejos que tienen es que no saben si corren con la misma suerte de salir bien y regresar bien otra vez a su país esta fue la triste historia de este chico donde hoy en día dejó pues una familia muy triste y realmente algo que increíble ya que ustedes saben que esto está pasando muchas personas se han ido en yola también y también han perdido ya ustedes saben la vida muy triste el caso de este joven que cuando yo vi esto yo dije wow increíble salir tratar de salir de tu país y que no pueda regresar porque en esa vuelta de los viajes ustedes saben mira lo que pasó increíble paz para su alma también este caso me conmovió bastante una señora de 88 años su nieto la tiró de un ya ustedes pueden saber de un piso increíble eso es increíble señores cada día más el tiempo la gente no sé que lo que le está pasando suscríbase en comparte a mi vídeo y este